¿Qué es Venezuela? Primero que Venezuela no ha estado ni está aislada. Es la percepción de la campaña mediática mundial. Venezuela tiene grandes amigos y aliados en el mundo. En América Latina tenemos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América muy fuerte. En África, Asia, el mundo es más allá de Occidente. Occidente tiene que entender que el mundo es mucho más allá. En Estados Unidos deben entender que el mundo ha crecido. Que el siglo XXI es un mundo ya multipolar. Y nosotros estamos articulados a los nuevos polos emergentes del desarrollo, a las nuevas potencias. Y aspiramos, ojalá, reconstruir las relaciones con la élite gobernante en Washington. Porque nuestras relaciones con Estados Unidos como sociedad es buena. Nuestras relaciones con los centros académicos, universitarios, con los movimientos sociales, sindicales, de intelectuales, con la sociedad estadounidense es buena. Nuestra relación es tirante de tensión y de confrontación con la élite que gobierna Washington. Aspiramos algún día recomponer los caminos del diálogo, del entendimiento, del respeto y volver a tener relaciones de cooperación con los Estados Unidos en su conjunto y con el sector del poder en lo fundamental. Siempre hay que recordar que nosotros enfrentamos cuatro años de la administración Trump, que fueron cuatro años de agresiones directas, de sanciones crueles, muy crueles, y de daño a la economía y a la sociedad venezolana. La política que instaló y dejó como legado Donald Trump contra Venezuela es una política extremista, irracional, que originó una ruptura total entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Joe Biden ha llegado haciendo una propuesta al mundo. Su primer discurso el 20 de enero habló de que no hay que demonizar en la política a nadie. Yo le diría al presidente Joe Biden que cese desde la Casa Blanca del Departamento de Estado la demonización de Venezuela, la demonización de la revolución bolivariana, la demonización del presidente Nicolás Maduro. Y que, ojalá, podamos encontrar caminos de acercamiento, de respeto, caminos de beneficio mutuo y caminos que permitan regularizar las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Son cinco meses donde, bueno, ellos están instalándose en el poder. Lo único distinto, lo único distinto que podría escucharse en algunos voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, es que ellos están de acuerdo con un diálogo político entre venezolanos, sin intervención, para buscar cambios políticos democráticos en el país. Y es lo único. Pero diría que es muy tímido. Deben abandonar la demonización que hacen de Venezuela, de nuestra revolución democrática, constitucional, pacífica, y del presidente Nicolás Maduro, para echar bases reales, objetivas, creíbles, verificables, de un proceso de negociación para regularizar las relaciones entre ambos países, en términos de ganar-ganar, que es lo que nosotros estamos aspirando desde hace mucho tiempo. Ya nosotros lo hemos demostrado. Claro que es posible ganar-ganar. Lo saben el sector financiero, los tenedores de bonos, con los cuales nosotros tuvimos una relación impecable. Y saben que es posible invertir en Venezuela y ganar-ganar, mientras no haya toda esta persecución y estas sanciones. Lo sabe el sector petrolero, que ha invertido en Venezuela y que aún mantiene inversiones en Venezuela, que podemos avanzar mucho más. Lo sabe el sector cultural, el sector social, lo saben los sectores políticos.